La última para Esteban. No, no. Esteban está editando las otras partidas, las de los sábados. Que ya bastante tiene con esos resúmenes, eh. Las de los desafíos de Surbi. Es un huevo lo que tiene que hacer ahí. Todavía va por la primera semana y vamos ya nosotros por la cuarta casi. Bueno, un payaso tú. Tienes de pocos amigos. ¿Qué pasa, payasete? ¿Me dejas? No quiero amigos, eh. Un payaso es una persona que quiere amigos y yo no quiero amigos. Si juego solo quiero es porque soy un poco behavior, eh. ¿Payaso? ¡Hostia, qué bien, eh! Que ha hecho la de que no, pero sí. ¡Corre, corre, corre, niño! No, payaso, a mí déjame, eh. No, 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 no. Déjate de cosa, behavior. No, 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 eh. No, el blue land no, eh. El blue land no, eh. Bueno, vente, vente, venga, va. ¿Quieres ser mi amigo? Venga, ahora. ¡Hostia! ¡Eh, pero qué falso ha sido eso, hijo de puta! No, no, no. No tengo ganas de ser tu amigo ya, eh. A mí las conexiones verdaderas, si no, no. A mí las conexiones con amor. Con cariño, con pasión. Bueno. Toma, eh, que te doy en el barricón. Correle, correle, güey, correle, güey. Este tiene pinta de... De querer poca fiesta. Viene con el disfraz para dar fiesta, pero tiene pinta de poca fiesta. ¡No! ¡Mierda, tío! ¡El fastball! ¡Me rompesé con la ventana, güey! ¡Ay, pues no mames, pernejo! Vaya, chavales, son tres motores estos, por lo menos, ¿no? ¡Vamos ahí, de locos, de locos, gente! ¡Confía en vosotros, soldados! Pero bueno, se le ha pegado un lagazo, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Pero, chicos, hijo de...! ¡Me he dado de vuestra puta hora, ¿eh? ¡Pero no soy capaz de hacer móvil lo hago, tío! ¡No es verdad, eh! No, no, no me... O sea, no me saque delante de la cara del killer, que me revienta, tú. Que es el payaso, que este tiene cara de pocos amigos. Joder, para una vez que me quise hacer amigo de un payaso y me reventó, tío. ¡Corre, corre, hada! ¡Corre, hada! ¿Nos tocamos tú y yo? Uy, yo a ti te toco todo lo que me pidas, ¿eh? ¡Hada! Y no quiero gastar el sprint boost. Aquí, aquí. ¿Nos tomamos una copa con los chavales o qué? Un chupito, mira cómo les ha dejado, ¿eh? Eso tiene que ser por lo menos veneno, chaval. ¡Hostia! Vale, vale, dos motores. No estaba mal, payaso. Dos cuelgues. Fine, fine. El problema viene ahora. Cuando haya que reparar lo siguiente. Yo creo que me voy a ir allí, ¿eh? A reparar esa zona porque ya la he reventado un poquito. Me gusta cómo se quedan los palets ahora cuando los rompen, ¿eh? ¡Hostia! ¡Que viene el marcial! No, tío. A mí déjeme, güey. A mí déjeme, güey. Hostia, este no titubea, ¿eh? No hace mingues ni nada de eso. Este es de ideas claras. Es de ideas muy claras, de hecho. Mira, míralo, míralo. Este es del que la sigue, la consigue. Yo creo que aquí se la puede liar. Seguro. Bueno, espérate. A lo mejor no tanto. No, no, no. Los hit de heavy no, ¿eh? Hijoputa. El hit de heavy no, ¿eh? O sea, es tóxico, tío. Hostia. ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Se ha sido lo más ilegal que he visto en mi vida, tú. Hay leyes y luego están esas, ¿no? Las que te inventas, cabrón. Pero se ha ido a tirar el palo, tío. ¿Pero qué ha pasado? Oye, payaso, por favor. Pero bueno, ¿qué pasa con la VPN, hijo de puta? ¿No podías jugar en casa o qué? Tiene flagelencia, eh. Cuidado. Para quien no se haya dado cuenta. Payaso está a tope, ¿eh? Bueno, espérate que los otros están más a tope, me han dicho. Los otros van en plan... Payaso. El que tú neleas se la lleva, ¿eh? Suerte que abrir cofres, tío, no te quita el... La protección, ¿eh? Buah, chaval. Ya me lo están trayendo para casa, ¿eh? No, payaso. Tú quédate con ellos. Que tienes que darles ahora una fiesta, ¿eh? Eso, eso. Tú dale la fiesta a ellos ahora mismo. Aquí tiene que haber un surbi, ¿verdad? En su día hubo uno, puede ser. Aquí, aquí. Aquí hay alguien. ¿Me curas, por favor? Gracias. Vale, queda un motor. No está mal. Al otro, si lo cuelga, no pasa nada. Este tío está moviendo que no es muy campero. O sea, que túnelero... A ver, es normal, ¿no? Pero campero... Tal. Hostias. ¿Me curas? Bueno, esa botella ha sido de locos, ¿eh? Cúrame. Pero... Pero... Me está vacilando, ¿no? ¿Cuánto me queda de protección? Vale. Lo justo. Eso es, lo justo. Bueno, tú, ¿eh? Cuidado. Cuidado con la fiesta, niño. Bueno. Ay, no me la juego más, ¿eh? Ay, no me la juego más. Lo siento, tío. Pero gracias por la intención. No es lo que cuenta. Hostia, chaval. A ver, se la puedo liar aquí, ¿eh? Con lo que nos queda de sprint bursitar, se la puedo liar aquí. La cosa es que no nos pille. Si somos indetectables, mejor que mejor. Me parece que no. Me parece que no. Indetectables no es la palabra. ¿Una vuelta es aquí al circo o qué? Hostia, bambúsel. Ah, ah. ¡Ay, Dios! Por el amor de Cristo, ten piedad de nosotros, pecadores. Ahora le vengo por este lado porque lo tiene ya todavía pendiente. Hostia. Y ya estoy en la puta shit. ¡Ay, chavales! Aproveché de vosotros. ¡Hostia! Se la ha comido, ¿eh? Corre, 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 forest. ¡Corre, forest! ¡Corre, puto forest! ¡Hostias! ¡Hostias, pedrín! ¡Hostias, pedrín, el bambúsel, que está muy fuerte! ¡Parte! ¡No, no, no! ¡Parte, parte! El que parte, reparte y se lleva la mejor. ¡Parte! El que parte, reparte y se lleva la mejor. Eso y eso. Tú quédate ahí con la puerta. Eso. ¡Corre, corre! ¡Corre, chavales! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Un tanqueito, chavales, que estoy aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Joder, no soy nada, ni somos nadie! Pero al final nos la sacamos, joder. Voy a pegar una ventura que tiene mi torino. ¡Me cago en la puta! ¡Menudo partido que te doy! ¡Joder! ¡Que disfruten cada caja! ¡Y el espectáculo que hay en casa! ¡Dios! De locos. De putos locos. Vamos ahí. ¡Sale al payaso el solo, macho! ¡Vaya 4K de locos! O GG Warplay.